Hola emprendedores, hoy quiero hablarles sobre algo que puede cambiar la forma en que ven sus metas y su vida. Hoy quiero compartir una poderosa lección de Les Brown, mantente con hambre. Esta frase, aunque simple, encierra una verdad profunda y transformadora. No importa lo que hayas logrado o lo lejos que hayas llegado, siempre hay más por descubrir, más por aprender y más por alcanzar. Nunca te des por satisfecho. La satisfacción puede ser el enemigo del progreso. La vida no es algo fijo, es un constante flujo de oportunidades y desafíos, o avanzas o retrocedes. No hay un punto medio. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar. Mantenerse con hambre significa conservar ese fuego interior, esa chispa que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esa motivación que te impulsa a dar siempre lo mejor de ti en todo lo que haces. No importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una manera de superarlo. Mucha gente alcanza un objetivo y se detiene. Se conforman con lo que han logrado y dejan de buscar más. Pero tú, tú tienes que seguir adelante. No puedes permitirte el lujo de detenerte. Los sueños más grandes requieren un hambre constante, un deseo insaciable de seguir creciendo y mejorando. No es sólo una cuestión de ambición, sino de supervivencia en un mundo competitivo. En un mundo donde todos luchan por ser los mejores, sólo los que tienen hambre de éxito lo logran. Cada día es una oportunidad para aprender, mejorar y acercarte más a tus metas. No dejes que un solo día pase sin hacer algo que te acerque a tus sueños. Pero ese impulso no viene sólo. Necesitas alimentarlo constantemente. Tienes que cultivarlo, protegerlo, alimentarlo con nuevos desafíos y experiencias. Cada nuevo reto es una oportunidad para crecer. Cuando te mantienes con hambre, estás dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Estás dispuesto a ir más allá de tus límites. Te enfrentarás a tus miedos, superarás tus límites y no te rendirás cuando los obstáculos parezcan imposibles. Porque sabes que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu fuerza. Esa hambre te mantiene enfocado, te hace resiliente y te recuerda que no has llegado tan lejos para quedarte ahí. Siempre hay un nuevo nivel que alcanzar. El éxito no es el final del camino. Es sólo una parada en tu viaje hacia la grandeza. Es sólo el comienzo de nuevas oportunidades. Cada éxito abre la puerta a nuevas posibilidades y desafíos. Así que nunca pierdas el hambre. Mantén viva esa chispa que te impulsa a seguir adelante. Porque mientras sigas deseando más, seguirás creciendo y conquistando nuevos horizontes. No hay límites para lo que puedes lograr. Recuerda, no se trata sólo de lo que puedes lograr. Se trata de en quién puedes convertirte. Cada paso que das te transforma. Se trata de en quién puedes convertirte. La transformación es un proceso continuo. Mantente con hambre y alcanzarás alturas inimaginables. No hay límites para lo que puedes lograr cuando tienes hambre de éxito. Gracias por vernos y hasta el próximo video. Sigue persiguiendo tus sueños y nunca te desplazas.